¿Qué es la licitación a favor del INE? Que me dijeron, estuve un saltillo el lunes de la semana pasada, a la hora que se abrieron ahí para validarse y que alrededor de 10 a 12 días hábiles. Debe ser más tardar el lunes que entra, pero si hay mucha confianza, recibimos muy buena respuesta de la comunidad, muy positiva, muy a favor. Después te hablaré ya en su momento porque ahorita francamente no se puede todavía porque todavía soy prospecto de candidato, todavía ni candidato soy. Pero hay muchas cosas que hay que ponerse en claro. Piedras Negras merece un gobierno de respeto y vamos a rescatar la dignidad de los necropetenses. Bueno, mira, yo en su momento recorrí a un partido. Tengo la constancia, tengo todo firmado por saltillo. Tengo un video que después te los daré. Y pues no, a mí no me hablaron del partido. Y pues no, a mí no me hablaron del partido.